Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición informativa, la de hoy viernes 24 de enero. Como es habitual, nos ocupamos de las noticias de los Palacios y Villafranca. Antes de entrar en materiales, avanzamos en titulares algunas de las más destacadas de esta jornada. El Ayuntamiento Palaciego reconoce y agradece públicamente la labor realizada por los voluntarios y colectivos que colaboraron en la organización de la 35ª Media Maratón Sevilla-Los Palacios. Presentado el número 2 de la segunda época del Soberao, Revista Cultural de los Palacios y Villafranca. Más de 1.300 atletas pertenecientes a ocho categorías diferentes participaran mañana en la 27ª Milla Urbana de los Palacios y Villafranca. El derbi palaciego más importante se disputará este domingo entre la agrupación deportiva mosqueo y los Palacios Club de Fútbol. La liara sin bajas a sorprender a la Andalucía Este. El Maribáñez regresa a su terreno para reencontrarse con la victoria. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca celebró ayer el acto de agradecimiento y reconocimiento a la labor realizada por voluntarios y colectivos que colaboraron en la organización de la 35ª edición de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios. Al mismo tiempo, se hizo entrega de los diplomas a las personas que han participado en el curso de soporte vital básico y desfibrilación semiautomática organizado por el propio Ayuntamiento. Con este acto celebrado en el Salón de Plenos, el Ayuntamiento y la Delegación de Deportes muestran su agradecimiento público a las personas voluntarias y colectivos que han ayudado a la organización de la última edición de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios disputada el pasado 15 de diciembre. Voluntarios que han participado en la entrega de dorsales, en el montaje de los puestos de habituallamiento, en la recogida y entrega de mochilas, seguridad, emergencias, protección civil, médicos y sanitarios, encargados del cronometraje, del desplazamiento de corredores, de la entrega de premios o los del camión ropero. En cada sitio ha habido siempre un voluntario dispuesto a dejar lo mejor de sí mismo para que en la memoria del atleta quede el recuerdo y la necesidad de vivir esta prueba cada año. El actual que asistieron concejales del Partido Andalucista, del Partido Socialista y del equipo de gobierno de Izquierda de Progreso Izquierda Unida, estuvo presidido por el delegado de Deportes José Antonio González y por el alcalde Juan Manuel Valle. Es para mí un orgullo comprobar como cada vez son más las personas que se vuelcan de manera desinteresada en un mundo en el que, por desgracia, nos movemos cada vez más por otros intereses. Esto viene a demostrar que existen valores muy importantes que hay que seguir fomentando, como la solidaridad y el servicio, que es época de arrimar el hombro, de tirar del carro y no de subirnos a él. Es mi deseo en este acto que sigamos trabajando todos en el mismo horizonte y que sigamos demostrando la grandeza que tienen aquellas personas que de manera altruista están siempre ahí cuando se les necesita. El delegado quiso mostrar su agradecimiento a los miembros de los distintos grupos de protección civil, fuerzas de seguridad, clubes deportivos, asociaciones y patrocinadores que se han implicado en la organización de esta importante prueba deportiva. El alcalde, por su parte, destacó la importancia de la implicación de los voluntarios y de las entidades colaboradoras que contribuyen a construir una sociedad impregnada de valores altruistas y solidarios. Vosotros desde luego marcáis el camino para otras muchas personas y nosotros como ayuntamiento tenemos el placer y también creemos que la obligación moral de reconocer vuestra aportación porque dando a conocer vuestro esfuerzo y la implicación que tenéis para que en pruebas como esta o en otras muchas más que se realizan a lo largo del año y no solo en los palacios sino en otros lugares también los más pequeños, los que vienen detrás, vayan también percibiendo que hay maneras de implicarse para que entre todos construyamos una sociedad más justa y en la que demostremos, como decía antes el delegado, que se puede arrimar el hombro y que es placentero arrimar el hombro y sentir la satisfacción de que se hacen las cosas bien y que uno ha puesto su granito de arena para que la sociedad sea mucho mejor. Desde el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca desde luego siempre lo vamos a reconocer. Seguidamente el alcalde junto al delegado municipal de deportes y los concejales del partido andalucista Pedro Amalio Moguer y del PSOE Rafael Ortega hicieron entrega de los diplomas de reconocimiento a los representantes de los diferentes colectivos que participaron en la organización de la media maratón. Tras ellos, los 60 voluntarios que también aportaron su trabajo, esfuerzo e ilusión en el desarrollo de la prueba recibieron uno a uno un diploma en reconocimiento a su labor desinteresada. Lo mismo ocurrió con las personas que han realizado el curso de soporte vital básico y de fibrilación semiautomática subvencionado por el Ayuntamiento Palaciego y dirigido a los distintos colectivos para que puedan hacer uso de los defibriladores que se han colocado en las dependencias deportivas tanto de los palacios como de las pedanías. Casa Currela, por ser un rincón cercano a la que fuera la casa de Paco Cabrera donde nació la revista El Soberao, fue el lugar elegido ayer tarde para presentar el número dos de esta publicación que fue rescatada el pasado año por un grupo de palaciegos. En este tiempo, El Soberao se ha consolidado y cuenta con un importante grupo de colaboradores que semestralmente aportan su relación con la cultura y las artes y la comparten con el resto de vecinos. Un importante número de personas asistieron ayer a la presentación del número dos de la revista cultural de los palacios y Villafranca, El Soberao, una publicación hecha por palaciegos y centrada en las diferentes disciplinas artísticas existentes. Entre los asistentes al acto se encontraban socios de la Peña Flamenca, El Pozo de las Penas, del Casino, artistas locales como Inma Fierro y del Panorama Político, no faltaron el portavoz del partido andalucista Pedro Amalio Amoguer y el secretario de Organización de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, José Manuel Triguero. Con la revista por delante, Álvaro Benavides, miembro del equipo de coordinación, se encargó de abrir el acto recordando que, tras pasar el primer año desde que El Soberao fuera rescatado, la revista actualmente se encuentra consolidada como un agente cultural que exprime el potencial creativo, artístico y cultural de nuestro municipio. A lo largo de este año sabemos que tenemos una edición bastante periódica, bastante distante en un número de otros. Son poquitos números, pero creo que se está haciendo bastante bien. Estamos dando bastantes artículos y escritos bastante interesantes. Benavides, reconocido pintor palaciego, también quiso destacar la portada con la que se anuncia este número del Soberao, obra del también artista palaciego David Mayo, el primero de los artistas locales que a partir de ahora se encargarán de realizar las sucesivas portadas de la revista. Esta obra de Mayo, tal y como ya adelantó su compañero Álvaro Benavides, es enigmática y atractiva. Su autor solo dijo de ella estar inspirada en una película de David Lynch, Carretera Perdida. Al final, como todos los artistas, trabajamos sobre lo que llevamos. Lo que estaba haciendo en ese momento lo trasladas un poco a un nuevo formato y de ahí sale la obra. Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, el alma mater del resurgir del Soberao es Victoriano Rosal, que volvió a mostrarse muy ilusionado con el proyecto. Es un sueño y se ha hecho realidad. Por lo tanto, no lo hacemos muy mal del todo y hay muchos caminos por correr. Victoriano también explicó, porque se había elegido Casa Currela para presentar el Soberao. Estamos a pocos pasos de la casa que fue de Paco Cabrera. Y de su casa había un Soberao y que de ahí nace esta revista. Y queremos hacer un recordatorio, tanto a la revista como a las personas, que actuaron en un principio, tanto en el Ateneo como en el Soberao. En el capítulo de agradecimientos, fue Victoria Vaquero la encargada de valorar las aportaciones de todos aquellos que han participado en hacer posible este número, en especial la de Juan Valles Santos. Y bueno, por último ya, reconocer a los colaboradores y colaboradoras, reconocer a todos los lectores el apoyo incondicional que nos tienen y que gracias a todos ellos es posible este tipo de iniciativas culturales. Entre los contenidos que incluyen el número dos de la revista son de destacar la entrevista que el periodista Manolo Sollo le hace a Juan Manuel Busto Algarín, director de la banda municipal Fernando Guerrero, de la Escolanía de los Palacios, y asistente al maestro Cristóbal Soler en el Teatro Lírico de Madrid. Una extensa y detallada crónica del salvamento del archivo municipal tras el incendio. El repaso a la historia del Ateneo de los Palacios en el 30 aniversario de su creación. Y como invitado de sección, este soberao cuenta con la valiosa colaboración de Felipe Benítez Reyes, Premio Nacional de Literatura, que aporta a uno de sus escritos de su último poemario, Las Identidades. El soberao volverá el próximo mes de junio con un nuevo número. La delegación de deportes lo tiene todo listo para celebrar mañana la que va a ser la 27ª edición de la Milla Urbana de los Palacios. La citada delegación ha confirmado que la participación se eleva en esta edición a 1.344 atletas, un aumento más que considerable respecto al pasado año cuando se registraron en torno a 1.000 corredores. Los atletas participantes pertenecen a ocho categorías distintas, como son Pitufos, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Absoluta. En esta edición la prueba se reafirma en su cambio de día y hora aplicado desde el pasado año, es decir, que vuelve a celebrarse por segundo año consecutivo en sábado por la tarde. Comenzará a las 5, siendo la salida y la llegada, como es habitual, en la calle Juan de la Cueva, junto al Complejo Deportivo Municipal Jesús Navas. Desde la Delegación Municipal de Deportes se ha hecho un llamamiento a las personas que quieran participar como voluntarios en la organización de una prueba que goza de gran tradición entre los atletas palaciegos. Habrá premios para los tres primeros de las categorías Pitufos y Prebenjamines, trofeo y camiseta técnica a los tres primeros clasificados del resto de categorías y a los centros escolares y clubes con mayor número de participantes en línea de meta. Seguimos con otras noticias. La provincia de Sevilla registró 16.900 parados más en el último año, lo que supuso un aumento del 5,58% con respecto a 2012, según los datos de la Encuesta de Población Activa, la EPA. De este modo, el número total de personas desempleadas en la provincia pasó de 302.600 en 2012 a 319.500 al final del pasado año, lo que supone una tasa de empleo del 34,90%. La provincia de Sevilla se desvió del descenso del paro del conjunto del Estado y persistió en 2013 en la destrucción de empleos, tanto como para acaparar 30.600 de los 43.000 trabajadores ocupados menos de Andalucía. Y lo peor fue para las mujeres, que han puesto nombre al 95,29% de todos los nuevos parados sevillanos, 17.000. En concreto, Sevilla cerró 2013 con 319.500 parados según la metodología estadística de la Encuesta de Población Activa, de carácter trimestral y distinta al registro mensual de los servicios públicos de empleo que excluyen a determinados colectivos y, por tanto, ofrecen un resultado menor de personas sin encontrar trabajo. Ni el tirón que ejercen los servicios para las festividades navideñas y la agricultura por la campaña oliverera sirvieron para frenar la sangría laboral del cuarto trimestre del año, cuya tradición indica que suele ser benigno para el mercado laboral. Con respecto al trimestre anterior, 10.900 sevillanos más sin ocupación, un 3,54%, y sobre 2012, el 5,62% de subida, el equivalente a 17.000 personas. Que gran parte del alza proceda del último tramo del ejercicio es preocupante. La tasa de paro, un 34,90% sobre la población activa, es inferior al promedio de Andalucía, donde se sitúa en 36,32%, pero muy superior al nacional, establecido en el 26%. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha autorizado en el plan de alta frecuentación de urgencias más de 200 contrataciones en el ámbito sanitario, a raíz del repunte del número de afectados por la gripe estacional, a causa de la cual los hospitales andaluces acogen a 168 ingresados, 75 de ellos con carácter grave, en la unidad de cuidados intensivos. Según ha explicado la consejera del ramo, María José Sánchez, en todo caso, los refuerzos se arbitrarán en función de la demanda y la evolución de entrada en los centros hospitalarios andaluces. Respecto a las actuaciones de los últimos días, englobadas en el plan de alta frecuentación que se revisa cada año, con la premisa de reforzar cuando se supera el 25% de la media normal de ingresos médicos, ha concretado que en el caso de Sevilla Capital ha habido 17 profesionales de refuerzo. En referencia al brote gripal, la Junta sigue considerando que las cifras están dentro de lo normal, teniendo en cuenta que es una cepa que tiene cierta agresividad. En la línea de lo registrado en los años 2010 y 2011 y sin ser la pandemia de 2009. La consejera ha recordado que actualmente se contabiliza una tasa de incidencia de 206,7 casos por 100.000 habitantes, con el mayor pico previsto para inicios de febrero, aunque puede que en algunas provincias se haya anticipado un poco. En cuanto a las hospitalizaciones, ha apuntado a que son personas con otra patología de base las que pueden verse desestabilizadas por la gripe. La mayoría de los casos de la enfermedad, asegura, se resuelven en el ámbito de la atención primaria y ha insistido en las medidas de higiene, en la relación social para evitar el contagio y en la utilización de los servicios sanitarios de la manera que normalmente corresponde, empezando por la atención primaria y recurriendo al hospital y a la vacuna en aquellas situaciones en las que el médico lo crea conveniente. Regresamos de publicidad y lo hacemos con más noticias. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y el sector remolachero azucarero han mantenido un encuentro en el que han abordado las posibles estrategias que desarrollar para asegurar el futuro de este cultivo. En dicho encuentro se apostó fundamentalmente por la tecnificación del sector. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez Parra, se ha reunido con la Mesa del Sur, conformada por representantes de la Organización Interprofesional de la Remolacha y el sector industrial azucarero y con la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera a INCRA. Dicha reunión ha servido para que ambas partes puedan abordar el desarrollo conjunto de estrategias de futuro. En ese sentido, en el transcurso del encuentro, el sector ha planteado sus inquietudes y preocupaciones relativas a las posibilidades de mantenimiento del cultivo, los rendimientos, la finalización de la ayuda agroambiental en el año 2014 y un futuro escenario sin cuotas a partir de 2017. Asimismo, la Organización Interprofesional de la Remolacha ha presentado a la Consejería una propuesta de ayuda agroambiental para el futuro Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, centrada en la reducción de la utilización de fertilizantes nitrogenados y del uso de fitosanitarios, así como en una optimización del uso del agua. El secretario general ha mostrado su interés por los avances que se están llevando a cabo en los trabajos desarrollados por AINCRA, dirigidos al aumento del rendimiento a través del alargamiento del ciclo del cultivo. El secretario general resaltó la necesidad de mantener el esfuerzo en investigación en aras de mejorar los rendimientos y la calidad para afrontar con éxito los retos de la competencia en un mercado sin cuotas. Las primeras estimaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la presente campaña indican una superficie de siembra de remolacha azucarera de 7.544 hectáreas, un 58% superior a la del año anterior. El año pasado, con unas condiciones climáticas complicadas, se sembraron 4.766 hectáreas con una producción de 332.601 toneladas. Pasamos ya a la página deportiva. La de este fin de semana va a ser, sin lugar a duda, una de las jornadas más atractivas, más interesantes de la temporada, ya que Mosqueo y Los Palacios se enfrentan con la necesidad de puntos para la permanencia. Por su parte, la liara buscará la sorpresa en el campo del Andalucía Este. El Mario Ibañez quiere romper su mala racha venciendo a Les Partinas. Este domingo, a las 12 y media, el Municipal Marisma se vestirá de gala para vivir uno de los escasos derbis palaciegos de la historia. Mosqueo y Los Palacios disputarán el segundo partido oficial entre ambos. El primero fue esta misma temporada con victoria en el San Sebastián por 0-1 para el Mosqueo, gol logrado por Lolo. Anteriormente, tampoco hubo enfrentamientos del conjunto orinegro contra la desaparecida Unión Deportiva de Los Palacios. Será, por tanto, el primer partido que disputen ambos equipos en el Municipal Marismas. En el plano estrictamente deportivo hay que destacar la trayectoria de las cinco últimas jornadas en la que el Mosqueo solo ha sumado un punto por los seis de Los Palacios. El descenso amenaza a los dos, especialmente a Los Palacios, que a pesar de la buena racha de resultados se encuentra a nueve o diez puntos de la salvación. El Mosqueo está con tres o cuatro por encima de la zona de descenso. Con estas premisas, el partido se jugará con toda la intensidad posible y a esto se le añade el carácter de ser un derbi local. El Mosqueo no podrá contar con los tres jugadores sancionados de larga duración, Francis, Moro y Cuca, que cumplen su arresto precisamente en este partido. Pipa es duda por un golpe en el tobillo mientras Iván Rodríguez vuelve tras superar una lesión. Godino solo tendrá que prescindir de los lesionados, Lainez y Mario, más el sancionado Nene. A pesar de la deficiente clasificación de ambos equipos, se espera una buena entrada de público. La liara Balompié jugará a las once de la mañana del domingo en Sevilla, en terreno del segundo clasificado, el Andalucía Este. Los verdiblancos tienen a toda la plantilla disponible, al no tener sancionados ni lesionados. La liara atraviesa por el mejor momento de la temporada, por lo que no descarta sorprenderle al conjunto sevillano. Recordemos que los palaciegos empataron en casa del actual líder, el Atlético Algaveño, y vencieron en terreno de otro equipo bien clasificado, como es el Torre La Reina. Otro equipo palacico con problemas es el Atlético Maribáñez. Estos problemas no son de descenso, ya que en segunda provincial no existen al ser la última. Se trata de la escasa plantilla de jugadores que tiene el Maribáñez, por lo que Tapia ha tenido que programar el partido ante el Espartina a las seis y media de la tarde del domingo, para así poder contar con al menos doce o trece jugadores. Seguimos con más noticias de deportes. La primera Copa de la Liga de Fútbol Sala, organizada por la Delegación Municipal de Deportes, ha completado la segunda jornada en la División de Honor. Seis equipos han ganado los dos partidos, por lo que la igualdad es la nota predominante en este grupo. Los resultados de la segunda jornada no aclaran de momento quiénes van a ser los favoritos al título, algo que dará más interés al desarrollo del campeonato. La clasificación tiene a seis equipos con seis puntos, y son los siguientes. Primero, por diferencia de goles, Antonio Azteuno, que venció a los buitres por seis goles a dos. Segundo, Peña Herpoco, que ganó por ocho goles a uno a Sintoque City. Tercero es Atlético Delincuente, tras su victoria por 3-0 sobre Tastellá. Cuarto, Pacharratos, que goleó a Peña Pásatero por 7-3. En quinto lugar está Rafael Díaz, que ganó por un apretado 3-2 a Chihuaca. Y en sexto lugar se encuentra Comando C, que venció por dos goles a uno a los Alacranes. Mañana sábado se completará la segunda jornada en primera división, donde manda Balándano, que ha podido jugar los dos partidos, venciendo en gambos. Y la próxima semana el turno será para la segunda división. Pues esto en cuanto al deporte, que como es habitual, se ampliará el próximo martes en Minuto 90. Ahora momento para la previsión meteorológica de todo el fin de semana. Para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero a moderado ascenso, vientos del noroeste flojos con algún intervalo de moderados. Para el domingo nos espera una jornada con cielos despejados y temperaturas que se mantienen, máximas de 17 grados y mínimas de 7. El lunes amanecerá con cielos parcialmente nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Con la previsión del tiempo que tendremos para estos próximos días, damos por concluida la presente edición informativa. Que pasen muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!